La Unión Obrera Gráfica Cordobesa se dirige a las y a los trabajadores gráficos a los fines de aclarar sobre el alcance del decreto de necesidad y urgencia dictado por el Gobierno Nacional que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio. Toda la población debe permanecer en su vivienda, sin desplazarse por espacios públicos ni vías de comunicación. El decreto establece 24 puntos con excepciones a las prohibiciones. Dentro de las mismas se menciona la industria gráfica exclusivamente en dos rubros. En el punto número 9, personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisual, radial y gráficos. Esto comprende a las y los trabajadores gráficos que se desempeñan en la impresión de diarios y revistas. En el punto número 12, industria de la alimentación, su cadena productiva e insumo, higiene personal y limpieza, de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. Esto comprende a las y los trabajadores gráficos que se desempeñan en la impresión de envases, etiquetas, prospectos, folletos y todo tipo de impresos relacionados con los rubros que establece el decreto. Solamente se autorizan los rubros mencionados en el decreto, no otro tipo de impresiones. Las empresas deben garantizar las condiciones sanitarias para preservar la salud de las y los trabajadores gráficos, rigiendo en todo la prohibición de trabajar a quienes consideren personas de riesgo. En todos los casos, las y los trabajadores deberán percibir los salarios habituales. Invitamos a los empresarios a dar cumplimiento estricto a lo decretado, sin pretender sacar ventajas sobre una situación que requiere total responsabilidad social. Ningún negocio es más importante que la vida de toda la población. Recomendación a las y los afiliados a la obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. No alarmarse. Tener cuidado y responsabilidad. Por las razones que son de público conocimiento y la estricta necesidad de tener una actitud responsable en esta circunstancia, donde se ha declarado la pandemia mundial a raíz de la proliferación del coronavirus, la obra social solicita a sus afiliados. Observar y atender estrictamente las recomendaciones preventivas de los organismos de salud pública, tanto nacionales como locales, en cuanto al contacto con las personas que hubieran estado en la zona de circulación del virus. Atender a los síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta y dificultades para respirar, consultando inmediatamente al médico. No automedicarse. Observar las medidas de prevención, lavado frecuente de las manos con jabón, ventilación de ambiente, cubrirse con el pliego del codo al toser o estornudar, y no llevar las manos a los ojos o a la cara. Solicitamos no concurrir a la sede de la obra social y o lugares de atención, si ello no es sumamente necesario. Esto es a los fines de evitar ser parte de la concentración de personas, tal como lo están recomendando las autoridades sanitarias al suspender todo tipo de eventos, espectáculos y actividades que conlleven esta circunstancia. Seamos responsables cuidando nuestra salud y la de todos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba.